Adopta siempre una actitud optimista ante todo y borra toda oscuridad y negatividad. En la vida estás rodeado de muchas personas, cosas y experiencias maravillosas. ¿Por qué no te concentras en ellas y las agradeces, soltando y liberando todo lo que es desagradable, triste o difícil? Mediante tu actitud atraes hacia ti lo mejor o lo peor de la vida. Por tanto, si echas la culpa a las circunstancias, a la vida o a las personas por tus desgracias, mira en tu interior para ver qué es lo que puedes hacer para cambiar tu actitud. Cuando lo hagas verás como poco a poco empiezan a producirse cambios y comenzarás a darte cuenta de lo bendecido que estás y lo realmente maravillosa que es la vida. Qué dicha y qué privilegio es estar vivo, estar donde estás, hacer lo que estás haciendo, rodeado de tantas cosas y personas estupendas. Comienza ahora mismo a buscarlas. Están ahí mismo. No tienes que buscar muy lejos.